La Academia de Lucha Libre en Banderilla ha aumentado su número de alumnos, señaló Ricky Estrada, luchador profesional encargado de la formación de los menores en esta disciplina. Tenemos un promedio de 30 a 40 alumnos, a veces vienen menos, a veces vienen un poquito más, a veces como ahorita estamos casa llena, pero si tenemos de 30 a 40 alumnos. ¿De qué municipios se atienden, no solamente de Jalapa? Mira, tenemos aquí la mayoría son de Banderilla, otros vienen de Jalapa y de Jilotepe, de aquí de una colonia que se llama Tres de Mayo y los lugares más cercanos a los que están viniendo, de Coahuacintla. El elemento ex luchador de AAA mencionó que se trabaja primero en bases físicas, para después pasar a lo técnico. Estrada comentó que tras tres años de labor, ya dan sus primeros pasos en el profesionalismo un aproximado de 15 elementos. El instructor señaló que el trabajo se realiza con gente de prácticamente todas las edades. Tenemos niños de 6 años y tenemos señores de 45 años, la edad a veces no, depende de cómo esté su físico y su cuerpo, aunque esté el de aguante. Aquí podemos tener de 6 años hasta 40 años la edad que quieran entrenar, aquí estamos para servirles sin ningún costo, porque aquí estamos para servirles, no lucramos con nada, aquí totalmente gratis. La comuna de aquí del municipio tiene la comienda hacia conmigo, de que sean todas las clases completamente gratis, que no haya ningún costo para la gente. La atención se brinda en el gimnasio de deportes de contacto en Banderilla. Con información de Erick Salgado, Más Deportes. Gracias. Y la atención se brinda en el gimnasio de deportes de contacto en Banderilla. ¡Gracias!